Beleza, rapaziada, curtido más una, curtido así, llama Hace tiempo que quiero escribir lo que siento Curte el suceso No voy a contar, no me voy a callar Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno Curte así toda, rapaziada, curtido, llama Eguaristo ahí, marcando presencia Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma No me arrepiento de nada Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana Intentando conseguir todo aquello que un día soñaba Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir No me arrepiento de nada Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana Intentando conseguir todo aquello que un día soñaba Nunca me voy a rendir, no me voy a resentir Todo lo que he vivido ha sido por una razón No tengo miedo a nada, no me duele el corazón Todo lo que he pasado, algo me ha enseñado Y me ha tocado aceptarlo como una nueva lección He pisado suelo, pulado hasta los cielos He aprendido a levantarme y a curarme las heridas aún con sangre Un buen día te despiertas y si miras hacia atrás Te das cuenta que todo pasa porque tenía que pasar Yo también me he equivocado, he creído estar perdido He encontrado mi camino porque el vecino lo ha querido Sigo vivo porque el tiempo me ha curado Y veo el maestro en los ojos del pasado No me arrepiento de nada Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana Intentando conseguir todo aquello que un día soñaba Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir No me arrepiento de nada De nada Gu Yo también me voy a darseason No me arrepiento de nada O que más que más que más que más que más parte Un blow de nada Un abra situado Una mar现 etc Un dét這一 Ye le dan la cabra Un abrazo Un abrazo U te arrepiento de nada olo Segura Ch他說 Chega junto Las piedras del camino me enseñaron a vivir Que hay un aprendizaje en cada golpe conformado en cicatriz Las piedras me enseñaron que no hay tiempo para fingir Y que es bueno conocerse para subir Me enseñaron a vivir, me enseñaron a sentir Me enseñaron el mensaje y también a ser feliz Me enseñaron a ser libre y no dejar de sonreír Me enseñaron que es mejor usar el mensaje y también a ser feliz Y la verdad es que no hay tiempo para fingir Y que es mejor usar el mensaje y también a ser feliz No tienes su modo y tú lo tienes que decir Tienes que aprender de todo y eso es lo que yo valoro De lo bueno y de lo malo siempre algo por descubrir Y que fue vivir sin pensar en el mañana Tentando conseguir todo lo que yo que un día soñaba Nunca me suje a rendir No me voy a rendir No me arrepiento de nada Todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana Tentando conseguir todo lo que yo que un día soñaba Nunca me voy a rendir No me voy a rendir No me voy a rendir No me voy a rendir Direto de Maceió Direto de Maceió DJ Gatinho O DJ que toca o que a galera gosta de ouvir